La utopía de los pobres es la vida. No es Dios hizo el mundo así, nosotros lo hacemos así. En vísperas de la Navidad hemos querido entrar en la iglesia de los pobres para escuchar a los teólogos de la liberación. Cantan Padre Nuestro, pero nunca dicen Pan Nuestro. En portada, esta noche en La 2. Mi mamá me mima, reina de mi reino, esa es mi mamá. Flores, mariposas, arcoiris, castilina. Que el vipino interrumpe el sueño de tu bebé. Hasta 12 horas de sueños sin interrupciones gracias a su exclusiva doble capa absorbente. Dodote Tapas. Calentar. Y listo. Rama la taza. El sabor del chocolate tradicional, listo para tomar. ¡Hombre, las auténticas! Ya era hora. Los expertos saben... ¡Qué buena! ...que solo Pescanova puede ofrecer las auténticas anguriñas, irresistibles, fáciles de preparar, con la calidad y el origen de Pescanova. Por eso las anguriñas son las preferidas de norte a sur. Anguriñas Pescanova, ahora también refrigeradas. Party & Co-Extreme. Extremadamente divertido. De Diset. Mediatis de Banco Sigma presenta Cuenta Ahora para lo que quieras. 6.000 euros en 48 horas tras aceptar tu solicitud y sin decir para qué lo quieres. En solo 3 minutos sabrás si los tienes. Cuenta Ahora. 902 240 220. Llama... ¡Ahora! ¿Y tú cómo ahorras? Cuando lavo los platos tengo dos trucos. El primero es cerrar el grifo, enjabonar los cacharros y luego aclararlos todos juntos. Ahorro hasta 12 litros de agua por minuto. El segundo es Fairey. Con una gota lavo todos los cacharros. Así ahorro en agua y ahorro en lavavajillas. Fairey. Tu truco para ahorrar en casa. 6.000 euros en 48 horas tras aceptar mi solicitud. En solo 3 minutos sabrás si los tienes. Cuenta Ahora. 902 240 220. Llama... ¡Ahora! ¡Ahora! Boss bottle. Fragrance for men. Por fin, la película más importante del año. Todavía más impactante en DVD. Star Wars Episodio 3. La venganza de los Sith. Ahora vamos a divertirnos. Un pack de dos DVDs que incluye seis escenas eliminadas, un nuevo documental y mucho más. La saga se completa. Disfruta de Star Wars Episodio 3, ya a la venta en DVD. Escada, a girl's best friend. O sea que, a partir del 1 de enero, ya no vamos a poder fumar en el trabajo. Pues, ¿qué quieres que te diga? No me hace ninguna gracia. Yo llevo años fumando y no me parece que sea para tanto. Y el cigarrito en el bar, ¿eh? Porque muchos bares y restaurantes van a ser también espacios sin humo, como las oficinas. En España mueren al año más de 50.000 fumadores a causa del tabaco. No te engañes. En tu interior, sabes que también será bueno para ti. A partir del 1 de enero, respetar los espacios sin humo será de ley. Skin Deep. I love all that you've given me. Touch of Pink. Le parfum féminin de Lacoste. Pon el auténtico Monopoly en tu móvil. Envía dinero al 5888. Dinero al 5888. Polemobile.com La magia puede ser difícil de dominar. Esto es Aqua Erupto, el hechizo de agua. Te sugiero que lances el hechizo inmediatamente. Dominar la magia no es tan fácil como parece. Harry Potter y el Cali de Fuego, el videojuego. Profesor Horribilus. Este es mi laboratorio de pócimas terroríficas. Cóctel de coágulos de sangre. ¿Os apetece? ¡Ah! ¡Refrescante! ¡Qué asco! Mira este snack que crece sobre ti con sabor a fruta y con moldes de recambio. Parece asqueroso, pero sabe genial. Profesor Horribilus Pócimas Terroríficas. ¿Recuerdas el traga, cocos? Ahora puedes bajártelo a tu móvil. Envía PAC al 5888. Polemobile.com Convertir un día cualquiera en un día especial es cuestión de buen gusto. Llame ahora al 902 101 101 y consiga esta exclusiva vajilla paraíso azul de la Cartuja de Sevilla. Una vajilla de loza fina de 52 piezas entre platos, salsera, sopera y fuentes. La vajilla paraíso azul, en edición numerada y certificada, ahora podrá ser suya desde sólo 24,95 euros al mes. De un toque de distinción a su mesa con esta vajilla que en esta edición puede completar con un espléndido juego de café de 27 piezas. Un conjunto digno de ser legado de generación en generación. No pierda la oportunidad única de lucir la belleza y la tradición de este modelo original de la Cartuja de Sevilla. La marca de reconocido prestigio internacional que fundara en 1841 el inglés Charles Pickman. Sienta el trabajo insuperable de manos artesanas. Descubra las ventajas de un sistema de horneado único que permite la resistencia al microondas y al lavavajillas, así como un servicio exclusivo de reposición de piezas. Además, la vajilla paraíso azul se complementa en esta edición especial y sin gasto adicional alguno, con una cubertería de acero inoxidable de 75 piezas, este mantel blanco marfil con 12 servilletas y un elegante juego de cristalería de 36 copas. Llame ahora al 900-200-101 y reciba en su hogar este conjunto único que no encontrará en tiendas. Vea a su mesa un toque de distinción a un precio irrepetible. En Navidad, el mejor regalo para ti. Haz que nieve en tu móvil. Envía nieve al 5888. Nieve al 5888. Olemóvil.com Estás en la edad de remolonear, de leer hasta aburrirte, de aprender, de desaparecer, de esconderte, de hacer un poco de ejercicio cada día, de comer sano. Porque después de los 65 estás en la edad de no hacer nada o de hacerlo todo. Mirarte en el espejo y sonreír. Bob Sinclair, el silbido del momento. Envía a Bob al 5888. Bob al 5888. Somos la Chávez. Tenemos ropa nueva para ir siempre a la moda. Tirante, es clip. Pulque hacia mi bola. Hinchada a los chicos. ¡Qué divertido! ¿Eres una Chávez? ¡Atrévese! Somos la Chávez. Mutila corazón. ¡Qué bonita, qué ilusión! Tatuaje y anillo, maquillaje y mucho brillo. ¿Lo quieres tener? No te lo vayas a perder. ¿Eres una Chávez? ¡Atrévese! Robin Hood. El valor de la justicia. En la cabaña del árbol... Robin Hood. Robin Hood. Robin y Little John afinan su puntería. El malvado príncipe Juan guarda en su castillo un preciado botín. ¡Quiero no ir a ti, señor, no descansarás. Vive el rescate del tesoro de Robin Hood. Nunca ha existido la magia. Aunque no creas en ella, aunque nunca la hayas sentido... ¡Hola! Esta Navidad, la magia... está dentro de ti. Cuando desafíes a tu imaginación. Cuando la fantasía forma parte de tu vida. Cuando dejas que la música te emocione. Cuando afrontas un día de perros... con una sonrisa. Cuando vuelves a creer en la ilusión. Y cuando compartes tus sueños... con tus seres más queridos. Siente la magia. La magia del cine. El mejor cine de estreno. Cine para toda la familia. Esta Navidad, la magia, está contigo... en Televisión Española. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No Sé. No sé. No sé. No sé.